Se supone que hay una historia de aquí que tiene esa historia de la tienda de conveniencia, güey. La tienda de conveniencia es un juego de terror japonés, güey. De los mismos creadores se separan de que jugamos para social, güey. Entonces es de esos mismos creadores, güey, que tienen varios juegos. Mira, güey, era hasta esta era, güey, en la ruta 90, güey. Esa es la misma historia, creo. A ver, leer historia. Este caso ocurrió en el 98. En la tienda de... Espérate, estaba leyendo. A la madre, cómo se ve este pedo. Se supone que estamos a las afueras de una ciudad, güey, trabajando en el torno de noche de una tienda de conveniencia. ¡Está bien! No puedo irme en este... Me empujan, güey. No puedo irme, güey. Ocupo trabajar, ocupo chambear. Chiales. Hoy es mi primera vez por primera... A ver si aplicamos la de... Mi primera chamba. Es una Q para las tareas. Limpia la tienda. Siempre revisa las cámaras, mantén las puertas cerradas. Ay, me espantó, güey. Es el pinche gatito. Jeje. Ok, pues sí se ve un poquito sucia, güey, la tienda. Acá están las cositas para limpiar. Mopa. Mota. Mi primera chamba. Recuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. No, más o menos se ha vuelto loco. Le gerente le pido a las veces que no pegará estas cosas. Parece que no es para ser mucho japonés. No sé... Con certeza qué significa. A ver, vamos a seguir limpiándolo, güey. Ah, mira. No me quiero morir de hambre, güey. ¿Qué se escucha? Che, como un animal, ¿no? Como un mapache. Es un mapache, ¿no? Lo vas a atar en la cara o algo. Jeje. Sabía. Escuchaba como si fuera un mapache. Sabía. Me estuve preparando para eso toda mi vida. Me parece que ha llegado un cliente. La madre. No mames. No es un roloxiano, güey. Es una persona normal. Voy a revisar las cámaras, güey. Lo normal parece, güey. Buenas noches. Voy a tomar esta. 17 con 3. Puedo pagar más tarde. No, güey. ¿Qué? Aquí no aplica la de... Hoy no fui a mañana así, ¿eh? No, no. ¿Cuál, hombre? ¿Cuál? Chingados. ¿Qué creen? ¿Qué puede venir sin pagar o qué? Hombre, pues, ¿qué se crece, güey? ¿Qué dice sin pagar? No mames. Si por las acabamos tú. No mames. Bueno, se hace falta, creo que, organizar aquí unos productos. Necesitas recoger productos en el almacén. Mi primera y última chamba. Yo creo que tienes que ganar de estar acá, ¿no? ¿O qué? Oh. No tengo nada que hacer. Llevaré uno por uno. Güey. Es una pinche cajita, güey. Puedes llevar fácil como cinco cajas, güey. Sin pedos, ¿sabes? No hay problema. Vamos a poner esto por aquí. Güey, tengo que llevar en serio una por una, güey. Qué flojera. No tengo nada que hacer, güey, para la verdad del gameplay. Vas a tener que llevar todas una por una. Una por una. No puedo, no, no, no. ¿No te puedes callar a la verga un ratito? Gracias. Güey. Me queda un por ciento. Me queda un por ciento. But. Lo dices para decir lo mucho que lo siento. Y lo usaré para decir lo mucho que lo siento. Ese día cuando arreglaré. ¡Ay, cabrón! ¿Qué? ¿Pero? Ok, eso me agarró desprevenido, güey. ¡Ay, güey! Tamar, eso me agarró muy desprevenido, güey. No, 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 no. God damn. Tampoco es that. ¿Alguien ahí, güey? ¿Esto es alguien ahí? No, parece que es el postre, no. Parece que nomás es el postre. ¡Pero susto, cabrón! Ok, entonces sí, aquí. Aquí sí pasan cosas extrañas, ¿eh? ¡Ay, no mames! Espero que me paguen bien por esto, güey. Voy a tener que aguantar pinches sustos cardíacos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que me paguen pinches 20 dólares a la vera? ¡20 dólares! ¡20 putos dólares! ¡Por estar aguantando estos cabrón! Me cansa de penas para la pinche renta, güey. ¡Sí, señor! ¡Señor! ¿Qué? ¿Se le antoja algo? ¡Pásele! ¿Huele a primavera? Este... Gracias, supongo. Dios mío. Hay loquitos del centro también por aquí, güey. No tiene cara ese cabrón. No tiene... ¡Qué turbio! What the fuck? ¿Ya me puedo ir? ¿Ya me puedo ir? ¡No! Señor policía, ¿dónde está el gerente, güey? ¿Dónde está el gerente, güey? No vamos que aquí... No mames, vale madre. Ya se lo voy corriendo. Dejemos la chamba. ¿Debo que voy a comer, güey? ¡Gab damn, dude! Todo está bien. Todo está bien. No pasa nada. Diseñé los productos, güey. Voy a diseñar el paquete de los productos, güey. Ahorita mismo. Bueno, gente. Ya acabamos de hacer nuestra chamba. Ahora sí he buscado otro trabajo. Ah, mira. Un cliente. Creo que es un cliente, ¿no? Ahí está la señora, güey. Dije yo. Yo pensé que ya la había perdido, güey. O algo. Pero no. Ahí sigue. Ahí sigue. Se desaparece, güey. Se ha ido de repente. ¿Te imaginas? A checarla. A lo mejor se está robando algo, güey. Y una en cuenta. Ah, mira. Acá está la señora. Vamos a vigilarla, güey. A ver si no se roban nada. Me parece que necesito algo. ¿O no? Uy. Tranquila, señora. Tranquila. Nomás vine a ver si necesitaba alija de su pinche madre. Como se ve que tarda un chingo. Por acá la buena acción de querer. Ayudará a la gente, pues. Pero si no, ¿quién le está bien? No hay pedo. Che, vieja. Amargada. ¿Por qué está todo tan caro? Lo siento, pero yo no establezco los precios. Eres un idiota. Cállese, hocico. Ya sientese, señora, por favor. Nada les parece. Pues nada, nada, nada les parece a la verga. Nada les parece. Todo quieren. Todo quieren siempre. Todo. ¿Por qué la puerta? La puerta no estaba cerrada, güey. La puerta no estaba cerrada, güey. No, mam. Es que chingados. ¿Hay alguien ahí? No, mam. ¿Ves si hay alguien ahí, güey? No se va. No. No. ¡Puta! No. Estaba abierta la puerta, güey Juego de basura Está en llamas, ¿qué? What the fuck, sí están en llamas, ¿por qué? Un chivigé Echó un cigarro al bote de basura Ay, voy a entrar a la tienda, güey Uy, Dios, a ver ¿Ahora qué? ¿Qué está pasando? La luz, güey Güey, se metió un pinche loquito A la puta tienda, güey Se metió un loquito a la tienda, güey No era un loquito, güey No era un loquito, güey No era un loquito No era un loquito del centro, güey No sé si es mejor o es peor saber que no era un loquito del centro, cabrón No mames Se fue la luz Valiste madre Se cortó la luz, ¿no? ¿Qué? ¿Qué chingos fue eso? No mames, güey No mames, güey Yo no voy a salir, güey, qué chingados Estos pendejos si me salgo de la verga Va a quedar mejor aquí en una esquinita Ya regresa la luz, güey Por favor Quiero seguir chambeando Normal Déjenme chambear Déjenme chambear A chambear A chambear Bueno, ¿y ahora qué? ¿Puedo usar las cámaras? ¿Qué chingados? O sea, no hay luz Pero puedo usar las cámaras Bueno, más o menos ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? Ay ¿Qué fue eso? Hay gente por todos lados, güey Qué chingados ¡Hey! No, güey, no te vayas Qué madres Yo no hay nadie Me queda un por ciento Y no seré para decir lo mucho que lo siento Ay, güey Me asusté un chingo Pensé que esta madre era una puta cara, güey ¿Qué es eso? Déjenme en paz, güey Ya me quiero ir a mi casa Ya me quiero ir a mi casa, güey Ya llegó alguien Es el mismo vato borracho, güey Me cago en la puta Me van a balasear Hijos de la chingada, güey Estoy cansado, jefe Ay, este güey no se roba nada, güey Lo estoy viendo Está bien pedote ese güey Andaba bien pedo, mi pana ¿Qué pasó? Se gira un poco, pero está bien A ver, es 17.3 de nuevo Sí, recuerdas que esta de la cartera está conmigo Toma Y eres una mala persona Pues cabrón, güey No voy a esperar, güey Luego vienes alcoholizado hasta la madre Vienes pedo hasta la madre, güey Y luego quieres que tú viniendo Quieres que te fie el pinche alcohol, güey Pues que chingados Buenas Ese señor que estaba ahí en el Es el loquito de Seguentro, güey Señor La madre Ocupa un puto bate de béisbol Una madre, güey Por favor Ocupa un puto bate de béisbol, güey Alguien no me da un pinche bate Una madre, no sé Ah, damn ¿Llegó alguien? Sí, llegó alguien Ay, bueno Yo prefiero que esta madre Está transitada Antes que cualquier otra cosa, güey Dígame ¿Esto es lo que estaba buscando? Sí, solo esto Bien Son 4 con 54 por esto Aquí tienes Muchas gracias Buenas noches Ay, al final alguien normal, güey Alguien Alguien normal que llegue a comprar algo Por Dios Qué madres ¿Qué es eso? A ver las cámaras Alguien está llorando, güey Parece que con que grado está roto Y necesita limpiarlo No me digas eso, güey Ay, Dios mío No, güey ¿No, güey? ¿No? Esa madre no tenía sangre No tenía como sangre No tenía como sangre No tenía como sangre No tenía por qué entrar por acá atrás Está cerrado La entrada principal está allá No tenía por qué estar de este lado, joven Señor No pude Encuéntrame Encuéntrame ¿Eh? ¿Es como nuestro amigo o qué? ¿Compañero de trabajo? ¡Nobu, despierta! ¡Eh! Encuéntrame ¿Dónde, güey? ¿De qué hablas, Nobu? Ya, 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 ya Ya no me van a pedir a hacer nada más Encuéntrame ¿Eh? ¿Cabrón? ¿Y este güey que nos entró? No se arrevivía Pero en tratorias Encuentro que la me conocía Estaba en intoxicación No mames No tuve que beber tanto Y conducí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? No ¡Ay, Dios mío! Amén, el Padre, el Hijo, el Espíritu y el Santo Amén Que fue falsa que los amuntos no me levantaban A esa criatura Ay, Dios mío Que no quiero chambear, gente Que no quiero chambear ¿Por qué la tienes otra vez sucia, güey? Que la puta puerta está abierta Que la puta puerta está abierta No sé Ah, la madre Ya, listo Ya limpié la tienda, güey Se ve que ya está un poquito como... No sé si sea yo, pero yo creo que se ve un poquito que está como amaneciendo Yo creo que ya puedo tranquilizarme un rato, ¿no? Creo que ya puedo estar tranquilo un rato Ay, no, otra vez, güey No me digas eso, no No, 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 no Gap, Tim, no ¿Quién? Otra vez, güey ¿Por qué? ¿Por qué, güey? ¿Por qué otra vez, güey? ¿Ahora qué pasó? ¿Yo qué hice? Ay, por favor, alguien llegue a la tienda Alguien llegue a comprar en la tienda, por favor Que no sea otro alcohólico otra vez Un carro No se para en la tienda, güey Párense a comprar unas papitas, güey No me dejen solo No me dejen solo Pí, 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 pí Otra vez Están aquí, güey No se, no se ve nada No hay sistema, joven No hay sistema No hay sistema No, mi turno ha terminado Me iré a casa Ya vámonos, güey Terminamos, bueno Su turno Las seis de la mañana Bueno, gente Nos veremos Mañana a las seis de la A las ocho de la noche Serviste la noche Aunque permitiste el robo De una gran cantidad de dinero De la tienda No fuiste despedido Permití el robo ¿El robo de qué cosa? Tuve todo cerrado Ay, me vale madre, güey Toma Yo qué chingados Yo qué chingados O qué tengo que ver, güey Con eso Si yo hice todo lo que me pidieron Bueno Good adding, güey No morimos Y no nos despidieron, güey Así que Mi primera chamba Recuerdo el día Que yo de la chamba Me enamoré Todo bien, güey Todo bien